Hola babies, mi nombre es Lili Islas. Para los que aún no me conocen, me presento y hoy les traigo una fragancia de esas fragancias que les llaman las azules, que son versátiles e ideales para todo. Así es que vamos a comenzar para ver cuál es esa fragancia que nos va a dar muchísimos cumplidos. Y bueno, es esta fragancia. Vean, es Versace Purjón. Es la presentación de Dylan Blue. Esta fragancia, si ustedes ya la conocen, sabrán que les dan muchísimos cumplidos cuando la traen. Y bueno, vamos a comenzar con un poquito sobre la caja. Vamos a ver la presentación completa. Y es un azul oscuro, un azul profundo, con detalles muy elegantes en color dorado. Como podemos ver aquí siempre, la medusa. O ustedes saben más que yo sobre esta mitología. Pero bueno, Versace, Dylan Blue o de Toilette. Esta es la presentación de 100 mililitros. Y bueno, así podemos encontrar la caja. Vamos a hacerle su respectivo swatch. Y bueno, esta está hecha como todas las fragancias de Versace en Italia. Y sin más por el momento, eso es todo por la caja. Encontramos este tipo de detalles. Muy bonita. Y vamos a comenzar ahora sí con la fragancia, que es espectacular. Si escuchan un ruido raro, es mi asiento. Bueno, esta es la fragancia. También es un azul profundo, como podemos ver. Se pareciera que fuera negra, pero no. Es un azul profundo muy bonito. A mí en lo personal me encanta. No sé por qué en la cámara creo que la está enfocando más oscura. Pero se las voy a acercar a ver si alcanzan a ver qué es azul. Y bueno, aquí también podemos apreciar el logo de la marca Versace con los detalles muy bonitos en la tapa. Y bueno, esta fragancia es linda. La presentación es muy bonita, pero nos interesa el olor y quién está detrás de ella. Vamos a olerla. Ay, me ha encantado. Esta ha sido de mis favoritas. Así de que, guau, guau, de volver a recuperar ese amor que le tengo a la marca de Versace. Este, yo usé mucho tiempo como marca personal o bueno, como mi única fragancia que no me quería quitar. O la que más cuidaba, más bien, era la de Versace Eros de femenina. La Fem. Bueno, vamos a olerla. Porque estas fragancias son demasiado buenas, sin exagerar. Vamos a dejar que se proyecte bien el olor, el olor final o un poquito. Bueno, mientras tanto les voy a decir que esta fragancia se lanzó en el 2016. Así es que es regularmente, no la más nueva, pero no tiene mucho en el mercado. Detrás de esta fragancia está la nariz de Alberto Morillas. Y es uno de los perfumistas que hace fragancias como más relevantes, más guau en el mundo de la perfumería. Usualmente sus fragancias siempre son muy comentadas, muy amadas y muy chuleadas. Y esta fragancia de Dylan Blue no nos va a hacer la excepción. Tiene un olor a notas aromáticas riquísimas. Tiene ese olor sexy de bergamota. Tiene ambrozzan, que ya saben que el ambrozzan les da a las fragancias ese toque como de atracción totalmente. De que te la halaguen hombres y te la halaguen mujeres. No significa que te vayan a ver los hombres también con ojos de amor. Si es que no estás buscando eso. Pero también entre los mismos hombres, es una fragancia masculina obviamente. Entre los mismos hombres dicen, oye, qué onda, qué bien hueles. O sea, cuál es tu fragancia. Y obviamente las mujeres cuando leemos esta fragancia totalmente masculina. Decimos, guau, que huele muy rico. Y 100% yo pienso que esta fragancia te va a sacar cumplidos. Y si no te los dicen tus amigos, es porque te están enviando la fragancia. No porque la fragancia no sea buena, porque esta fragancia gusta muchísimo. En general es una fragancia que te van a llover cumplidos. De mujeres sobre todo, que se sientan atraídas por ti. Y de hombres, si estás buscando eso también. Cumplidos 100% de qué fragancia tienes para ver si te la copian. Y bueno, las notas aromáticas me encanta. También ese toque de toronja, de ámbar, de pimienta negra. Tiene ese toque misterioso que le da el incienso riquísimo. Y ese toquecito de almisle, a mi punto de vista, es una fragancia que vamos a encontrarla muy acuática. Es una fragancia que yo la veo acuática con ese toquecito dulce. Y una fragancia 100% que, a mi punto de vista, es como esas fragancias azules, versátiles, que son buenas para todo, que son buenas para ir al gimnasio, que son buenas para ir a la oficina, que son buenas para ir a una boda, para ir a una cita, para hacer absolutamente todo. Y aún así vas a distinguirte como esa persona que siempre anda como arregladita o siempre anda bien o elegante. Eso es lo que si estás buscando que tu personalidad refleje una persona que siempre anda muy guau, muy clean, muy línea. Esta fragancia te va a hacer resaltar y te va a hacer muy versátil. Si es que estás iniciando también en este mundo o aunque no, esta fragancia la puedes agarrar como una fragancia para uso diario, ya que es súper versátil y también la puedes usar todo el año. Es perfecta para climas fríos, para climas cablurosos, para otoño. O sea que es 100% buena para todo el año. A mí me encanta. Y tiene un olor muy, como muy agradable, muy atrayente, elegante, así sexy. Esta fragancia también la encuentro como siempre cuando yo les digo que una fragancia es como muy, muy acá, como atrapadora, como muy de cumplidos. Me recuerda ese hombre que nos quieren plasmar con Christian Grey, que es un hombre que es elegante, aunque esté haciendo ejercicio y sudando, el hombre está elegante. Entonces, bueno, si tú quieres más o menos empezar a reflejar un aire de sensualidad con elegancia, te recomiendo muchísimo Dylan Blue. Es una fragancia que a las chicas nos encanta 100%. Y bueno, para completar lo de las notas aromáticas, ya les dije que tiene bergamota, toronja, ambrosan, pimienta negra, incienso, misteriosa y un toquecito de almistle, que la hace ser, como les mencionaba, una fragancia marina. Y a la misma vez, un toquecito dulcecito, pero que no llega a ser para nada empalagoso, simplemente la hace más refinada. Pero bueno, esta fragancia me encanta, tiene estela moderada. Es decir, que te va a durar más o menos aproximadamente de 8 a 10 horas en tu piel. No llega a ser estela pesada, pero aún así nos arroja muy buena sensualidad, muy buena duración en nuestra piel. Así es que 100% recomendada. Tiene también, como les digo siempre, tiene longevidad moderada y estela duradera. Eso estaba tratando de decir, me confundí. Ya ven que a veces la longevidad es como la duración y la estela es como si es moderada, pesada, etc. Entonces, por eso ahorita me confundí porque ya tengo ratito sin hacer videos. Pero bueno, baby, si estás buscando una fragancia que te dure, duradera y con una estela buena, encuentras eso en Dilan Blue. Esta fragancia obviamente es 100% masculina. Es una fragancia sensual, masculina sobre todo, chicas. Esta fragancia, sí, si no están buscando oler a hombre guapo, no se la pongan porque esta fragancia es masculina, varonil, súper. El olor está riquísimo, pero creo que no es para nosotras. O sea, es para que se la ponga tu novio o alguien así que te guste y que quieras sentirte atraída por él, pero hay que reservársela para los chicos. Bueno, esta fragancia, a mi punto de vista o a mi bolsillo, está ligeramente costosa, pero sí se queda todavía en buen precio. O sea, está ligeramente costosa porque pues sí, ya Versace encontramos fragancias un poquito de mil, dos mil pesos. Entonces, pues bueno, ahí anda en esa rama o en esa gama de precios. Lo que yo me he percibido de este año es que los precios han aumentado. Así es que depende de dónde la compres, pero esta fragancia también la puedes encontrar de dos mil a tres mil pesos. Como en dos mil novecientos, entonces pues ya casi son los tres mil pesos. Este, depende obviamente de dónde compres sus fragancias, obviamente originales, este, vas a estar como que variando los precios. Este, pero sin duda con el tiempo o con la proyección que va detonando en mi piel, está agarrando espectacular. Es una fragancia riquísima, es una fragancia que sí te enamoras si estás buscando muchos cumplidos y enamorar a una muchacha. Yo creo que ponte esta en la primera, en la segunda y en la tercera cita y vas a ver cómo va a caer rendida a tus pies. Como les menciono, esta fragancia es una de esas fragancias que las llamamos los reseñadores fragancias azules, que significan que son marinas con un toquecito dulcito, pero usualmente son fragancias marinas. Este, las fragancias dulces, vamos a encontrar las presentaciones un poco más amarillas, pero esta que es azul y de hecho es un azul muy profundo, muy oscuro, esta es una fragancia a la que nos referimos como versátil, como ideal para todas las estaciones del año. Es una fragancia que me recuerda a mí, para que no se me olvide de mencionarles, a Blu de Chanel. Me recuerda un aire de Blu de Chanel, no significa que sean iguales, pero esa elegancia, esa profundidad y esa detonación acuática me la recuerda bastante, así es que se las recomiendo muchísimo. Si quieren recibir sobre todo cumplidos, quieren enamorar chicas, quieren andar ahí de ojo alegre, o también quieren proyectar elegancia, quieren proyectar estatus en el trabajo, o en las juntas laborales, o en una boda, o en donde quieras tú proyectar a alguien más formal, a alguien más donde confiarías algo, te recomiendo muchísimo Dylan Blue. También, como les menciono, esto es de instinto, así es que cuando la huele todo mundo, dicen qué rico huele y no saben qué es, pues es Dylan Blue. ¿Qué más les iba a mencionar? Sí, también no la has olido. Bueno, yo creo que sin duda podría ser una fragancia que compres a ciegas y te encantaría, pero más o menos váyanse con la idea de que si no les gusta Blu de Chanel, pues a lo mejor no les va a gustar Dylan Blue, pero si te gusta Blu de Chanel, esta fragancia de Dylan Blue le da como ese aire a esa fragancia, así es que bueno, este, sentí que para ser la primera vez que retomé grabar videos, hablé demasiado rápido, pero no sé ustedes, como que estaba pum pum con las ideas muy rápido, y es que han dado un poco como enferma de gripa, no sé, no sé qué me dio, pero como que los ojos los siento como muy, como que medio veo borroso, no sé, y he estado usando gotitas, pero bueno, este no es el tema del video, por si me ven ahí que me muevo raro, disculpen. Pero bueno, babies, esta fragancia que es Blu de Chanel, riquísima, dije Blu de Chanel, no, ahora sí, perdónenme, esta fragancia que es Dylan Blue de Versace, se las recomiendo bastante, si tú la conoces, dime en comentarios cómo, si te han dado cumplidos, o si de plano eres una persona quisquillosa, yo creo que maybe no te guste, pero usualmente esta fragancia está diseñada para gustarle a todo mundo, es una fragancia muy fácil de llevar, es una fragancia muy divertida, si estás buscando una fragancia elegante, pero con ese toque juvenil, que te proyecte juventud, que te haga sentir conquistador, y todavía como que en esos aires de acá, bueno, te recomiendo muchísimo Dylan Blue, con esta caja hermosa, y esta botella preciosa de este color, que me encanta demasiado, con todo lo que digo, parece que me pagaron los millones, pero no, babies, es una opinión sincera, a mí esta fragancia me encanta, ya saben que en mi punto de vista, y el de muchas chicas, puedo hablar por ellas, nos encantan las fragancias acuáticas, sobre todo si tú estás buscando una fragancia, para ir detrás de una muchacha, o conquistarla, te recomiendo usar fragancias acuáticas, acuérdense que sobre todo para conquistar al sexo opuesto, o sea, a las mujeres, no se vayan con la finta, que entre más cara la fragancia, o entre más la halaguen solo los hombres, más le va a gustar, no, acuérdense que para conquistar, pues, estás queriendo conquistar a la mujer, entonces, la mujer se siente atraída, por diferentes cosas que los hombres, así es que usualmente las mujeres decimos, wow, que bien huele, simplemente con que la fragancia sea acuática, o marina, así es que, ahí les doy unos tips, por si están buscando una fragancia, sí, y bueno, babies, eso fue Dylan Blue de Versace, si no saben dónde comprar esta fragancia, este, les recomiendo, si están también en la República Mexicana, les recomiendo comprar en mi boutique, Lili Islas Boutique, cuento con envíos a toda la República Mexicana, así es que con gusto yo te atiendo, y te la envío hasta la puerta de tu casa, y bueno, babies, eso fue todo por este magnífico perfume, ojalá y ustedes se hayan sentido como hoy yo, que cuando la huelo, siento esa elegancia, siento esa conquista, siento ese, como magnetismo, muy atrapador, muy conquistadora, muy rica, yo creo que también, ahí le meten algo con el Ambrozzan, para que se sienta uno, este, súper agradable, al momento de estarlo oliendo, y cómo podemos darnos cuenta, que hasta simplemente, con cambiar el olor en un ambiente, podemos sentirnos diferente, nos puede hacer proyectar, una actitud diferente, así es que hay que variar, y hay que jugar con los perfumes, este, si eres nuevo en el canal, no se te olvide suscribirte, y dejar tu like, y nos vemos en un próximo video, y no se les olvide, que los quiero un montón, y suscríbanse al canal, Lili Islas, aquí somos amantes de las fragancias, es que nos vemos en un próximo video, bye bye babies!